La exposición es mi viaje a China, justo antes de los Juegos Olímpicos. Y he hecho la exposición a modo de diario, a pequeño formato, para poder contar historias y ver un poco el crisol de toda la cultura china. Es todo el mismo barrio y la confluencia de gente, de cultura, de los chinos del norte, del sur. Digamos que es un... bueno, todo retrato es costumbrista, digamos, una exposición costumbrista. Los primeros días yo salía con la cámara e intentaba retratar, pero la gente se enfadaba, se enfadaba bastante. No les hacía mucha gracia. Pero conforme iban pasando los días nos veían por ahí, buen rollo, comíamos donde comían ellos. Y con eso nos ganamos la confianza y poco a poco fui desarrollando una historia, como un diario, del mes y medio que estuve ahí. Me gustó mucho la experiencia, ¿no? De estar por ahí con las cámaras e ir paseándome hasta darme la confianza de la gente de los hutones. Me gustó mucho la experiencia, ¿no?